Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie del canal Naturaleza Sorprendente. Y es que en este episodio les queremos platicar sobre el insecto más raro del mundo. Nunca se había encontrado una especie con estas características. Aunque es muy pequeñito, pero por su aspecto ha sido considerado una de las especies más raras y más asombrosas de nuestro planeta. Pero antes de ver el video, quiero invitarles a nuestras transmisiones en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana por nuestro Facebook Mariposas Ebenus. Y a que nos siguen también en nuestro canal de YouTube Ebenus Planet. Somos biólogos y subimos contenido muy interesante para ustedes. Así que acompáñenme a ver este video. Los membrácidos de por sí son insectos poco conocidos y poco estudiados. Pero el membrácido brasileño que te vamos a presentar en este video realmente te sorprenderá por las extrañas estructuras que tiene sobre su cabeza. Es un insecto muy chiquito, mide como 5 milímetros y esas esferas sobre su cabeza, aunque parecen ojos, no lo son. Es posible que su función sea la de ahuyentar a los depredadores. Tanto los machos como las hembras cuentan con esas estructuras que llaman demasiado la atención. Esta extraña morfología que presentan sobre su cabeza aún se desconoce con exactitud el porqué de su forma. Algunos biólogos sugieren que se pueda tratar de una adaptación al medio para imitar cuernos, ojos o para parecerse a los hongos. Y así intimidar a sus depredadores. El nombre científico de este extraño insecto es Bocidium globulare. Y es familiar o pariente lejano de las cigarras. Pertenece al orden hemiptera, a la familia membrácida. Que engloba insectos que tienen alas membranosas o con extrañas morfologías. Bocidium globulare en particular es una especie de insecto considerada como el más raro del mundo. A pesar de su pequeño tamaño, es un animal muy interesante. En mi opinión, yo como bióloga entomóloga y que trabajo con insectos, puedo comentarles que es maravilloso. No se parece a ninguno y podría decir que en su rareza está su belleza. Durante mucho tiempo, se pensó que no existía, puesto que solo se conocían diversas ilustraciones o maquetas de científicos que lo habían visto, pero no lo habían podido fotografiar. Hasta hace algunos años que consiguieron fotografiarlo y hasta grabarlo. Lo han encontrado en las copas de los árboles de las selvas brasileñas. Si vives en Brasil o llegas a viajar por allá y te da por buscarlo, no creo que puedas verlo a simple vista, ya que son muy pequeños y se mimetizan entre su entorno. La necesidad de mimetizarse con el entorno para poder sobrevivir y escapar de los depredadores ha provocado que estos insectos asuman apariencias tan misteriosas, tenebrosas y sorprendentes. Pocidium globulare es considerado como el insecto más raro en todo el mundo. Amigos, ¿qué les pareció este insecto tan asombroso y tan raro? Me gustaría saber si ustedes ya lo conocían o se habían escuchado hablar de él. Nos pueden dejar un comentario. Vamos a estar muy pendientes de leerles. Y pues si les gustó este video, regálenos un like, compártanlo con toda su familia, con sus amigos. Y también quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan por nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, nuestro Facebook y nuestro Instagram, Mariposas Evenus. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.